Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo No te apures, sé más mi amor, porque es entonces cuando las horas bajan Y el día es tibio sin sol Bajan la noche, te oculta la voz No hay más, vos quieres sol Espacio también, es hacer la luna Viejo rojo del camino, tus ojos siempre se agitan algo Nena, nena, qué bien te ves Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan Y el día se sienta a morir Baja la noche, se nubla sin fin Y el día es tibio 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 sin fin El día es tibio sin fin